Ya estamos, estamos aquí, cambiamos el tiro de cámara, así que estamos bien porque estamos con nuestro nuevo invitado en este día de lunes, contigo en la tarde, donde tenemos siempre tremendos, tremendos invitados. Vamos a hablar de fútbol. Bueno, ahí hemos estado hablando de fútbol casi todo. Sí, estamos con Abraham Vázquez, que es entrenador y encargado de la serie Menores Juventud Católica. Así es. El Club Juventud Católica de Linares es un club de fútbol que nace en 1970. Participa en la Asociación Linares, son con categorías infantiles, juveniles, como también las series adultas. En el 2018 iniciaron su proyecto de la Escuela de Fútbol Infantil Gratuita, permitiéndole a niños desde 8 a los 17 años desarrollarse en este deporte. El Club Juventud Católica se presentará con un equipo en el Mundialito del Día del Niño 2022. ¡Qué buen aplauso! Bienvenido, señor, es un gusto tenerlo acá. Ya vamos a hablar de, bueno, todo lo que nos convoca con lo que tiene que ver con el fútbol en Juventud Católica. Bueno, hace rato ya que viene creado este, del 1970. Correcto. ¿Pero en 2018 ustedes ya tomaron cómo hay...? Exacto. En 2018, sí, claro. ¿Cómo ha sido este caminar? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Porque les tocó pandemia también. Exacto. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Siempre es bueno conversar de fútbol, sobre todo así de los infantiles. Así que... Deporte. Es salud para los niños. Exactamente. Bueno, en realidad nosotros, yo tomé la escuelita de fútbol y iniciamos este proyecto el año 2018. Ya alcanzamos a tener un año, un año y medio y nos fue bastante bien. Empezamos con 20 niños aproximadamente y en la actualidad tenemos 70. Wow. Así que... Y siguen llegando, así que es buenísimo. Y siguen llegando. Exacto. Oye, ¿dónde están entrenando ustedes? Nosotros entrenamos los días sábados en la salida de Linares en el sector Las Obras, Camina Las Obras. Ahí tenemos cancha. Y a mitad de semana entrenamos acá en cancha sintética, ahí nos vamos movilizando. Claro, están cambiando. Vamos cambiando. Mirá qué buena. Súper. ¿Cómo lo hacen el entrenamiento para dividir a tanto jugador? Bueno, nosotros nunca llegan los 70, obviamente, a entrenar, pero siempre tenemos alrededor de 30, 40 niños y tenemos profes encargados que los dividimos por distintas categorías. Perfecto. Para que no se junten. Y ahí lo van segmentando, no sé si... Segmentando por edades, por categorías... Claro, por edades. Ya. Por edades y categorías, obviamente. Desde qué... ¿Cuál es el más pequeño que están? Nosotros, como participantes, participamos en el torneo de la Asociación Linares, que en la categoría más chiquitita son los cachorros, que son aproximadamente nueve, diez años, hasta ocho más o menos. Ese es el rango. Pero ahora hace poco, hace tres semanas, empezamos con la categoría precachorro. Ya. Para que se vayan preparando los más chiquititos, ¿cierto? No tienen torneos, competencias todavía. Solamente jugamos amistosos con otras escuelas. Y la idea de tener esa serie precachorro, que cuando ellos vayan creciendo, vayan tomando la A, lleguen bien preparados a lo que es el torneo. Claro. Mira qué buena. Y ahora, en estos dos años que han pasado, no han tenido campeonato... Nada, me imagino. Sí, no, sí. Obviamente, hemos recibido invitaciones, vamos a campeonato, obviamente, todos con protocolo por lo que es pandemia. De hecho, el último que fuimos nosotros, fuimos una delegación de 40 niños al Linares Cup. Ese fue el último que se hizo en el verano. Mira, qué buena. Bueno, sí, uno de los deportes más afectados, bueno, fue el fútbol. Claro. Pero bastante rato sin poder ahí pisar una cancha, porque, bueno, todos saben que era muy peligroso. Pero gracias a Dios ya se ha podido ya empezar a hacer movimiento. Sí. Que era lo que veían aquí, te me imagino. Claro. Bueno, ¿y cómo pudieron sobrepasar la pandemia usted? ¿Cómo hicieron los entrenamientos? ¿Dejaron realmente en pausa todo? Sí, de primera, obviamente, cuando estaba en el tema de la fase, sobre todo la fase 1, fase 2, que eran las más complicadas, se suspendió todo tipo de entrenamiento hasta nuevo aviso. Ya cuando las autoridades sanitarias empezaron a autorizar los aforos, ahí empezamos de a poco. Y como el recinto de nosotros es grande, se separaban por grupo, así que los tuvimos bastante bien. Mira que se las pudieron ingeniar de alguna forma. Sí. Ya, entonces ahora se están preparando para nuestro mundo. Mundo de 10 niños. Así es. En realidad, los niños acá juegan todos los sábados. Si no hay campeonatos, hay partidos amistosos, así que... ¡Ay, qué buena! No, bien. ¿Dónde los podemos ver jugar los sábados los chiquillos? ¿O se van rotando como para el otro lado? ¿O juegan en la misma cancha? Mire, nosotros los dos sábados anteriores jugamos en Colbún, en el estadio, y en la cancha de la Unión Colbún, jugamos un cuadrangular con dos categorías. ¿Cómo anduvieron para ese lado? Bien. ¿Yo soy playa? ¿Cómo así? ¿Cómo la conferencia? Muy amistosa la gente de Colbún. Qué buena. Qué lindo. Qué lindo que se... A mí me encanta ver a los más pequeños en las canchas y dándolo todo. Sí, porque lo pasan bien. Apasionados. Son muy apasionados. Si los puedes contar un poquito de eso a los niños también, ¿cómo tú los ves como ahí? Tú estás ahí, obviamente, face to face, ahí directo. ¿Cómo tú ves a los pequeños motivados, se emocionan, se la pelean por jugar o por la posición? Claro. Bueno, lo principal de nosotros, bueno, nosotros todo lo que hacemos es con cariño, sin fines de lucro. La escuela de nosotros es sin fines de lucro porque hay apoderados, familias que pueden costear el costo de una escuela, ¿cierto? Claro. Pero hay gente que no puede, sobre todo en este tiempo que el costo de la vida se ha elevado un poquito. Ha crecido bastante, sí. Eso para nosotros no es impedimento que los muchachos se mantengan activos. Y nosotros con los niños siempre salimos a competencias, tratamos, bueno, no siempre les gusta ganar a los niños también, pero lo principal es que ellos participen. Eso. Participen, que tengan valores, que compañerismo, independientes se ganan o se pierdan. Exacto. Es el objetivo general. Y yo siempre lo converso con los apoderados. Nosotros no podemos exigirle a los niños que ganen o que ganen una copa, porque ellos no son profesionales y están aprendiendo. Exacto. Así que es el... Es como el lema de ellos. Que aprendan a jugar y se diviertan. Oye, por ejemplo, si algún niño nos está viendo y quiere ser parte de ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Nosotros tenemos una página de Facebook, ahí funcionamos, que es Juventud Católica, de Linares, y ahí siempre dejo mi contacto de WhatsApp. Y siempre hay hartos niños y apoderados que consultan si pueden entrar. Y nosotros vamos evaluando, llegan a los entrenamientos, tienen que ser contactos, obviamente. Los niños siempre quieren jugar. Sí. Pero son los apoderados los que asumen esa responsabilidad. Esa responsabilidad son pequeños. Oye, me imagino ahí que hay bastante interesados y siempre se están sumando. Y como dices tú, ahí tienes que pasar por etapas, filtros, ¿cierto? Para ver si quedan dentro de la selección. De primera, por ponerlo en ejemplo, nosotros tenemos en la categoría cachorro, es que con la que más nos estamos moviendo ahora, tenemos 15 jugadores. Ya. Y lamentablemente hay torneos que nos pueden inscribir más de 12, más de 15. Entonces, generalmente tenemos esos niños y otros poquitos entrenando. Claro. Y a medida que vayan cumpliendo la edad o la responsabilidad, porque hay algunos niños que se pierden un poquito, nosotros conversamos con los apoderados, que qué pasa con el niño, en qué situación está, en qué nos podemos apoyar. Eso. Están pendientes ahí siempre. Mira, qué genial. Mira, imagina ahí cuando los niños se echan un gol y se abrazan. Qué lindo verlo en esas recetas. Claro. Qué bacán. Bueno, y ahora ya sé, aparte del mundialito que va a tener Canal 30, ¿tienen algunas fechas más con un campeonato o algo? Sí, nosotros tenemos, para el día 15, programamos un campeonato con 8 equipos amateur de Linares. Ya. En la cancha de nosotros, en la cancha del Camino a las Obras. Con las Obras. En la cancha de 1 y el 20 comenzamos el torneo de la Asociación Linares. Perfecto. Así que ahí entran 13 equipos, 13 clubes. El 20 empezaría con el campeonato. El 20. ¿Y cuándo tiene fecha de término a ese campeonato? Aproximadamente en noviembre. Oye, igual duras harto. Sí, porque ¿cuántos partidos vienen siendo? ¿Uno por semana? Claro, todos los sábados. Todos los sábados se juegan. Son 13 equipos en la Asociación Linares. Y bueno, este año me tocó estar encargado de la comisión infantil de la Asociación Linares, el cual buscamos que todos los equipos participen, que todos los equipos toquen un premio, para que el fútbol infantil se vea reflejado, que sea más participativo que competitivo. Esa es la idea. Qué buena. Súper. Qué buena la forma de trabajar con los niños y de pensar. Bueno, como tú decías, ya sea deporte, ya estamos con un tic, pero gigante, más que bueno. Y de ahí detrás viene todo lo que tú decías también. Bueno, aquí aprende mucho el niño a socializarse, a trabajar en equipo. También su mentalidad empieza a cambiar, a madurar también mucho. A tener disciplina. Disciplina, concentración. No, bueno, todos sabemos que todos los deportes tienen estas cualidades que son muy buenas para los que son parte de los deportes. Así es. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a los niños, a los padres, o a los que están también los padres que están ahí viviendo hasta la tarde? O a los papitos indecisos que quieren colocar ya a los niños, porque ya va a empezar el clima bueno, así que invitarlos. Bueno, a los niños, en realidad, lo de siempre, lo que siempre les digo, ellos son los protagonistas de todo esto, que se sientan apoyados por nosotros, que tengan el acceso a aprender lo que es el fútbol, lo que son los valores, el compañerismo, ¿cierto? Y a los padres que apoyan a sus niños. Si el niño quiere jugar, hay que apoyarlos. Y si no quiere jugar, también apoyarlos. Exactamente. Esa es la actitud que tienen que tener los papás. Mira que buena. Yo estaba recordándome de las mujeres. ¿Han llegado mujeres interesadas a jugar? ¿Pero ustedes también están aceptando? Sí. ¿Tienen equipo? Sí. O sea, mixto. Claro, mixto. De primera, cuando llegamos nosotros, en el año 2018, no había niñas. Ya. Y se empezaron a integrar de a poco los entrenamientos, y fueron constantes, y al final los papás preguntaron si podían iniciar el campeonato, y la empezamos a integrar de a poco. ¡Qué buena! Y ahora ya es mixto. Oye, es buena que sea mixto igual. Sí. Genial. Mira que buena. De hecho, de nosotros, teníamos a una juvenil jugando, la Vale, y ella ahora está en Palestino, en Santiago. ¡Mira! Están los cadetes de allá. ¡Guau! Sí, porque acá pasa mucho. Aquí está el... Bueno, todos los niños son talentosos. Pero claro, de repente, hay algunos, quizás, que tienen más cualidades, quizás, ciertas características que les interesan a algunos. Y se van a probar, o de repente los tienen a ver. Sí, bueno, nosotros también hemos tenido la... Gracias al trabajo del... Bueno, ellos son los protagonistas, obviamente, pero tenemos jugadores independientes de Cauquienes, en Nublense, en Ranger... ¡Ay, sí! No hay nido de a poco. ¿Qué se siente ahí en el corazón, en el alma, cuando un pupilo de acá, de Juventud Católica, es parte después de cadetes, o se va a otro equipo? ¡Feliz! ¡Feliz, orgulloso! Porque... Yo siempre le digo a los muchachos, nosotros estamos de paso. No se proyecten con nosotros, desde que son niños hasta los 17 años, no se proyecten. Sino que cuando estén con nosotros, hagamos las cosas bien, apoyémonos. Claro. Y después, si tienen la oportunidad de apoyarlos. ¡Qué buena! De hecho, con los más chiquititos, hay unos niños que tienen mucha proyección. Yo converso con los papás, si llegan en algún momento la oportunidad, ellos van a tener que irse para Santiago, para que se hagan la idea de que esto es así. Acá hay muy poca oportunidad. Sí, pues es el tema. Acá, no sé si tú ubicas a Cintia Labraya. Sí. Cintia Labraya tiene un hijo. Bueno, el hijo que tiene también, parece que estaba en Los Cayetas y Colo Colo. Colo Colo. Claro, y Cintia tenía que darse un rally toda la semana, y dos viajes en la semana a Santiago, acompañándole al terminal. Claro. Claro, él creo que se estaba quedando ahí en Santiago, pero claro, después obviamente, por algunas cosas que estaban pasando, empezó a viajar. Entonces, claro, con esfuerzo de los papás, cuando le tocaste el tema de los papás, que igual tú le dices a lo mejor que van a tener que irse, se quieren apoyarlos. Entonces, igual es un tema. Es un tema, pero los papás que están dispuestos a apoyar obviamente y quieren lo mejor para su hijo o quieren apoyar simplemente un sector de los hijos, tienen que sacrificarse de repente y poder modificar quizás un poco la vida. Claro. De Cintia Labraña, el niño estaba jugando en Barcelona, Barcelona y Linares del Profe Albert, amigo. Ya. Y claro, ella tuvo más que sacrificio económico, sacrificio de tiempo. Sí. Y todo por apoyar a los niños. Esto es el nivel que llegan los padres realmente de apoyarlos. Muchos se tienen que... Nosotros teníamos un muchacho que estaba en la Católica, Abel López, que es de Colbún. Y también la mamá tenía que ir a quedarse prácticamente tres veces a la semana a Santiago para entrenar, pedir permiso en el colegio. Un sacrificio enorme. Wow, imagínate. Imagínate. Bueno, y así le puede pasar a cualquier padre que el hijo se lo lleven o lo propongan, o quizás irse a algún equipo en Santiago. Como tú dices, de repente acá son muy escasas las oportunidades. Bueno, y las escuelas de ustedes, los equipos de ustedes, ayudan mucho a fomentar el deporte, como se dice. Y también, como dices tú, están de paso, pero en esos años que están de paso los chicos ahí, es una gran formación, una gran escuela para dar los primeros pasos. les damos las herramientas del fútbol formativo. ¿Cuántos son los que componen el equipo de trabajo de ustedes? Nosotros, cuatro. Ya. Cuatro personas, una encargada de cada serie, ¿cierto? Con su ayudante técnico, y hay una directiva infantil, la cual lo componen las mismas apoderadas. Apoderadas. Claro. Mira. Ellas vienen entusiasmadas. Y ahí hacen sus cuchitas, juntan las lucas para viajar, o para hacer actividades, o para comprarle quizás. Implementos, sí. Claro, por ejemplo, ahora nosotros estamos terminando el proceso de implementación de los niños, de su uniforme. Todos los apoderados están mandando a hacer su uso, para andar ordenadito. Qué lindo. Ya que estamos yendo a tanto campeonato. Hay que andar uniforme ahí. Exacto. Ahora, por ejemplo, nosotros, a fines de noviembre, vamos a Concepción, cuatro días, al Conseguip. Cuatro días van a comprar. Cuatro días. Y allá, ¿cómo lo hacen para hospedarse todos? ¿Lo reciben allá, o ustedes tienen que hospedarse? No, autofinanciarse. Ah, ya. Hay que autofinanciarse todo. Ya. Buscar recursos propios, ventas, privados también que nos apoyan harto. El club también, siempre atento con los niños. ¿Hace falta más privados que apoyen en esta instancia? ¿Hace falta? Sí. Hay bastantes privados que nos apoyan a nosotros, pero siempre son escasos, siempre faltan... No es para nosotros, obviamente, es para los niños. Así que algún llamado, no solamente para el club de nosotros, pero cuando vean que pueden invertir en un equipo, ya sea con camiseta, con una colación, con algún premio, todo es bienvenido porque es para el bien de ellos. Mira qué buena, qué buena ese llamado ahí, porque es muy importante apoyar, apoyar, apoyar. Totalmente. Sí, así que... Bueno, para que, si alguien está interesado, que no esté viviendo en la casa, privado, particular, o lo que sea, se contacta el número que usted publica en Facebook. En Facebook, en la página de Juventud Católica. Ya hay conversa en directo contigo, ya se van acomodando. Exacto. Y entonces... Sí. Sí, pues que ahí, el llamado ahí a la invitación, a todos los empresarios. ¿Algo más que quieres contarnos para ir redondeando la entrevista, Hernán? No, nada. Pues primero, como les vuelvo a repetir, agradecer la invitación. Siempre es bueno venir a hablar de fútbol, sobre todo si es para los niños. Así que tiempo, uno siempre se hace un espacio para ir. Nosotros felices. Bueno, y mandemosle saludos a todos, a todas las madres, los padres, los abuelos, las abuelas, los niños, a todos. Y aprovechemos saludarlos. Bueno, el saludo, bueno, siempre lo hago en todos lados. Para mis niños de Juventud Católica, para mis juveniles, para los 60 o 70 niños que tenemos, que nos ven siempre en todas las páginas, y en especial a los cachorritos, que ellos están con harta competencia y que fueron invitados a este campeonato. Así que un saludo para los cachorritos y los apoderados. Ya, pues entonces, Juventud Católica, de verdad que todo el éxito para ustedes, para lo que se venga, para los entrenamientos. Y que les vaya excelente también en el mundialito. Y que les vaya bien, porque les vaya bien también. Bueno, ahí, una vez terminando un mundialito, vamos a hacer un resumen de todo lo que fue este campeonato. Bueno, agradecer a ti, Abraham, también por el gran trabajo, el gran trabajo que hacen ustedes como equipo, como Juventud Católica. No es fácil trabajar con equipos de trabajo, con niños también. Con niños. Así que bueno, jugadoras, jugadores, padres, madres, abuelos, tíos, primos, de todo. Les mandamos un saludo de acá, con mucho cariño, a esta gran escuela de formación ahí. Sí, Juventud Católica. Sí, Juventud Católica. Así que un aplauso, porque gracias Abraham por haber venido. Un aplauso. Vamos a una pausa. Ya, vamos a una pausa. Y ya volvemos. Después se viene música, ¿acuerdas? Sí, sí. Bien. Chau. Tanpa. Salpa. Memor 不a. La ida es una parte de la puerta en la puerta,